Mi nombre es Leonor, yo soy una mujer, soy una mujer madura, yo soy parte de la familia humana, mi familia, la familia planetaria, también soy parte de una familia extendida de plantas, animales, bosques, vientos, nubes, montañas, minerales, de todos tipos y esa también es mi familia, que es la misma familia tuya yo nací en Venezuela, Suramérica, pero desde hace muchísimo tiempo yo siento que yo soy parte que yo pertenezco a la tierra, ese gran país que es redondo, azul, marrón y verde que es mi hogar y que es tu hogar también hace mucho tiempo yo decidí ser una trovadora y hacer lo que los trovadores han hecho por muchísimo tiempo caminar de lugar en lugar, hablando y cantando para traer noticias la noticia que yo llevo a cada lugar a donde llevo es que la vida está corriendo peligro la vida en general en el planeta, la vida humana y la vida en todas sus expresiones y en esa noticia yo trato de que asumamos la responsabilidad que nos toca porque somos nosotros los humanos los que estamos haciendo que eso pase eso significa que también somos nosotros los humanos los que podemos decidir que eso deje de pasar está en nuestras manos salvar la vida, está en nuestras manos no hacer nada y dejar que la vida termine y yo decidí hacer esto porque estoy convencida de que esto funciona cada vez que lo hago veo los resultados porque siento que tiene que ser hecho porque creo que alguien lo tiene que hacer porque yo siento que yo lo puedo hacer porque puedo cantar, puedo hablar, tengo la información y la manera de hacer llegar ese mensaje porque yo decidí que ese es el propósito de mi vida porque yo amo cantar, amo hablar y amo la vida en el planeta y la quiero proteger y amo a la humanidad y la quiero proteger también porque quiero hacerlo y porque es mi pasión, porque mi pasión es la vida la manera en que hago esto es lo siguiente la música permite que las resistencias y las defensas intelectuales y emocionales de las personas bajen y cuando eso pasa es muy fácil entonces usar la música como un amoroso y respetuoso puente sobre el cual luego yo puedo mandar mi mensaje hablado este mensaje va en palabras que digo y también va en las letras de las canciones que canto y trato de ser muy cuidadosa en la selección de las palabras que digo y de las letras de las canciones para eso uso las cosas que sé en ecología, en psicología, como docente y como facilitadora y pensando en este rol de facilitadora, las veces que puedo hacerlo trato de involucrar al público dentro de lo que estoy haciendo para que se apropien de la información y se apropien del mensaje y sientan que es suyo para eso yo lo que hago es que muchas veces involucro a las personas y las invito a cantar conmigo toda vez que puedo facilito dinámicas de grupo que permiten que ellos se den cuenta de que con nuestras actitudes y nuestros comportamientos muchísimas veces estamos siendo parte del problema y no de la solución y mi intención con este tipo de actuaciones es que las personas salgan de esos performances de esos conciertos, de esas dinámicas con el compromiso de que van a cambiar su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de decidir su forma de actuar y de vivir este camino de trovadora yo lo vivo yendo de una dimensión a otra dimensión en el mundo la dimensión alternativa y la dimensión tradicional la dimensión alternativa yo la experiencio, yo la vivo cada vez que voy a una ecovilla o ecoaldea, a una comunidad intencional a una granja orgánica o permacultural, a algún evento ecológico de diversos tipos y allí, estando allí, yo aprendo esas maneras, esos modelos, esas formas de vivir que son respetuosas tanto de la naturaleza del planeta como de la naturaleza humana con esos aprendizajes yo entonces luego voy a la otra dimensión que es la dimensión tradicional en los contextos urbanos, en las ciudades, los pueblos y me reúno, actúo para grupos de distintos tipos que pueden estar en corporaciones, organizaciones públicas o privadas gubernamentales, educativas, comunitarias, de cualquier tipo estando allí, hago lo mejor posible con la música, la palabra y la facilitación para que esos grupos asuman la realidad del planeta en cuanto a la vida asuman nuestra corresponsabilidad se motiven a hacer su parte y entonces les doy la información que he aprendido cuando estoy en la dimensión alternativa luego vuelvo a esta dimensión donde sigo aprendiendo retorno a la urbana donde sigo compartiendo y así voy en un círculo creativo, productivo, sin fin eso yo lo hago en cualquier lugar del planeta donde pueda hacerlo lo puedo hacer en español lo puedo hacer en inglés lo puedo hacer combinando los dos lenguajes simultáneamente y lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo pero también me doy cuenta de que soy mucho más productiva cuando lo hago acompañada o apoyada por otras personas de hecho hay gente en el planeta que me ha ido dando sus manos y cuando me apoyan de alguna manera yo veo que me es mucho más fácil hacerlo que cuando lo tengo que hacer sin ese apoyo por eso es que yo estoy aquí también diciendo aquí están mis manos aquí estoy yo yo me estoy poniendo toda en esto y estoy también buscando entonces desde ese otro lado quien me dé su mano para que podamos hacer equipo trabajo en equipo porque esto no es un problema mío esto es un problema mío tuyo y de todos yo estoy poniendo en esto mi vida mi sangre mis sentimientos mis pensamientos mi respiración los latidos de mi corazón cada uno de mis días y cada una de mis noches y lo voy a seguir haciendo esa es la parte que yo ofrezco pero yo también entonces necesito otras cosas que yo misma no me puedo proveer por mi cuenta como por ejemplo apoyo para transportarme apoyo para poder llegar a lugares donde pueda estar mientras hago mis presentaciones apoyo promocional apoyo en aspectos tecnológicos en aspectos y cosas musicales y te lo pido y te lo pido no como una cosa personal te lo pido en nombre de esta vida que necesitamos proteger y cuidar todos si lo hacemos juntos las probabilidades de que lo logremos van a ser mucho mayores yo de todas maneras lo voy a seguir haciendo pero lo quiero hacer contigo gracias